Más textos disponibles en. Chicheria. Letreros al oleo. Chicheria, el ventarrón, de Mariana de Jesús Contreras V. No fío, señores, antes de pedir c-o-n-s-u-l-t-e-n con su bolsillo si no quieren que intervenga la policía. La mejor chicheria de la taona. Letreros al carboen. Más mejor es la de enfrente. Yo soy muy hombre maldita sea. Viva Bonifaz. Abajo. Y otros. El más alto. En un cuadro de viejísima hojalata, reclavado arriba del marco de la puerta, en letras negras sobre una mancha policroma, semejante a la bandera de Suecia. Propiedad escandinava. A un costado, atiza. Mentira, pueblo propiedad peruana. Asterisco asterisco asterisco. Había dos barricas grandes. La envidia. Y. El pescozon. Abra, además, una serie de barrilitos en varios portes pequeños, hasta algunos que parecían de juguetes o de muestrario, como, por ejemplo, Lindy. Todos estaban repletos de buena chicha acogedora, en diversos estados de fermentación, según el día de la llénada y la edad y madera de los envases. Se servia conforme a los gustos. Decían ya Mariana, la dueña. Vea, camacho a los del reservado me les pone de. El pescozon. Esa gente quiere fuerte, como pa' quemarse el guarguero. O, en otros casos. Me les basea de. La envidia. Esa chicha no está muy templada que digamos. Durante el día casi no había movimiento. La tienda dormía en su penumbra. Los barriles alineados, reposando sobre sus cajones de palo duro, que se asentaba en el suelo de piedra, daban una impresión extraña. Redondos, ventripotentes, tamaños, recordaban a esas momias de obispos, ataviados de pontificar, que se ven en las catacumbas de algunas catedrales serranas. Solo la rueda a circunferencias negras sobre fondo claro. Plomiso, del tiro al blanco para escopeta de mota, rebrillaba en la oscuridad de una esquina, como una pupila curiosa. A veces, algún rayo de sol cosquillante. Juguetón, metiéndose por los soportales hacia reír la dentadura apolillada de. Maruja, la pianola de marca. Pleiotón. Únicamente camacho atendía en las horas diurnas. Ni a Mariana dormitaba tras el mostrador, cuidando del negocio más con la presencia que con la vigilancia de los ojos entrecerrados. Acudían, a la media tarde, muchachos que salían de las escuelas vecinas. Iban en rondas buliciosas, peleándose y bromeando. Preferían la chicha suave y dulzona de. Lindi. Alguno, mayorcito, que ya bordeaba la pubertad y fumaba su. Progreso, mal liado, solicitaba chicha de. El pescozon, o de. La envidia. Camacho no hacía reparo. Pero si se apercibe aña Mariana, lo impedia. No. No quiero que se chumen y yerme en vainas. No es por nada pero la policía va a andar fregando si pasa algo. Ni a Mariana se consideraba una buena mujer, aunque su moral fuera un tanto latigueada. Si quieren de. Lindi, sí. Y era intransigente. En cambio, permitía que los chicos dispararan al blanco, apostándose sus centavitos, y les cobraba el derecho de casa. Cuando les faltaba dinero, les recibía empeño incluso los libros de estudio. Y, de no sacarlos a tiempo, los mandaba vender en los caramancheles de la orilla. A las seis de la tarde se encendian los focos eléctricos. Por toda la tienda se diluya, en el aire, una claridad azulenca, lechosa, agradable a la vista, que era el reflejo de las luces en la pintura de los barriles. A esa hora llegaba el sirviente que estuviera de turno, de los dos más que había, Cervantes y Rosado. Con algún retraso llegaba la pianolista. Esta decía llamarse Rosa Spencer y ser hija de ingleses y nacida en Valparaíso. Era una prostituta pasada de moda, que arrastraba su carne envejecida y pintarrejada por los más bajos fondos del puerto. Por lo regular, los clientes no aparecían hasta las siete. Casi todos los jornaleros de esa zona del malecón, los fleteros, los embarcadores de fruta, los estibadores de carga en los buques extranjeros, acudían. En ocasiones saltaba marinería de las naves surtas en la RIA. Era esta una clientela selecta y preferida, que hinchaba de relucientes monedas y de grasientos billetes el cajón del mostrador. Había, además, con estos clientes, la ganancia del cambio. Los sábados por la noche el negocio era más productivo pero en el resto de la semana no eran despreciables las entradas. A cosa de las diez comenzaban a presentarse las mujeres. Ni a Mariana no las pagaba para que bailaran. Pero ellas iban, sin embargo, acicaladas, propicias a la pesca de algún hombre que les diera de beber y les convidara a la cena. En esta oportunidad de su venida, se repartían las guitarras. Casi siempre concurrían los trovadores famosos del barrio, y se armaban concursos y contrapuntos. Cada cantor tenía a sus partidarios, sus admiradores incondicionales, en oposición a los de otro. Estas rivalidades eran causa de peloteras, escandalos y aun combates cruentos, en los que los jarros hacían de proyectiles. Se murmuraban que más de una ocasión resultaron muertos en tales luchas. Hablabase de un pozo negro, no cegado, que dizque había en el traspatio de la chicheria, y el cual era, según la afirmación musitada de los vecinos, una suerte de osario común. Lo único cierto que podía saberse es que no han sido pocos los barcos que hubieron de suprimir nombres en su rol, al zarpar de Guayaquil, donde sus tripulaciones saltaron y fueron vistas, última vez, en la chicheria de, el Ventarrón. Cuando aquellas algazaras se promovían, Ña Mariana abandonaba su aspecto pacífico y su reposado continente, e intervenía con aires matoniles, esgrimiendo una porra de chonta. Vociferaba mientras repartía garrotazos a diestra y siniestra. Largo de aquí. Me quieren dañar el negocio. Vayan a amolar a la perra que les parió. No se acobardaba ante nadie, por fama de guapo que tuviera el bullanguero. Yo me les he plantado a Cachasmaco y a Manioma. Qué miedo les voy a tener a ustedes, desgraciaos. Cachasmaco y Manioma fueron unos terribles matones que, no a muchos años, hicieron de las suyas en la quinta pareja. Cacagüeros fornidos, sin técnica alguna boxeril, siguieron la escuela de la pelea criolla que exaltara a su máximo apogeo el legendario Marco Soriano. Y a la policía también me la he echado encima. Las risas de los circundantes advertían la del juego de palabras en que había incurrido involuntariamente. Majaderos. Cuando decrecía el alboroto, Ña Mariana ordenaba a las parejas que salieran al ruedo del baile y a los cantores que reanudaran sus cantos. Sonaban los acordes breves de las guitarras. Y, a poco, un voz aguardentosa gritaba a grito pelado el pasillo de moda. Soñé ser tuyo y en mi afán tenerte. Presa en mis brazos, para siempre mía. Pero nunca soñé que, de perderte, a otro mortal la dicha sonreiría. Asterisco, asterisco, asterisco. Camacho estaba enamorado de Ña Mariana. Como él vivía en la misma tienda y se adjudicaba a la mesa de la patrona, las obras que dejaba ésta. Tenía más oportunidades de verla que Cervantes y Rosado. De tanto verlas enamoro. Al principio le hacía confidencias a los otros famulos. Anoche la vide a la gorda, desnudota. Barajo que hay alimento. Es mujer como pa pobre. Cervantes asentia. Si así vestida no mais le ve. Bien sacada al azagua. Y popa lancha, caray. Pa un cuartel alcanza. Rosado inquire a detalles íntimos. Y es velluda. Y de que gordo tiene las piernas acá, fíjate, acá arriba. Camacho revelaba cuanto había visto. Con el entusiasmo agresivo de sus 18 años llenos, libidinosos de suyo y puros a la fuerza, describe a las anchas gracias de Ña Mariana, sus grasosos encantos de multipara. Después se volvió más cauteloso y casi ni quería hablar de la patrona. Dejense de joder. De repente alguien le va con el cuento y nos larga a los tres. Pero era un mal signo. Sucede a que ya Camacho no estaba enamorado, sino obsedido, enloquecido. Soñaba con la embrota basta. La bella mejorada, embellecida, ofrecérsele sumisa, pasiva, obediente. No era ya su patrona sino su esclava. Su cosa. La posella. La posella hasta quedar exhausto, agotado, precisamente como un barril de chicha vacío, vaciado. Lo malo es que esto solo acontecía en sueños, y Camacho comenzó a sufrir de poluciones nocturnas y a enflaquecer espantosamente. Mientras tanto, el afán le aumentaba insaciable. Ni a Mariana acaso no se daría cuenta o acaso no le concedería importancia al asunto. Los clientes si notaban el apasionamiento de Camacho, y le prestaban a su actitud un interés burlón y, a veces, compasivo. Lo que es este hombre se va a fregar. Seco se está quedando. Lo que más consume es la mujer. Creyan que era conviviente de Ña Mariana. Otros, un poco mejor enterados, negaban eso y le atribuyan a Camacho vicios solitarios. Le decían. Póngase candao en la bragueta, amigo. O, también. Amarrese las manos cuando se acueste a dormir. O, también. El camino que lleva con eso, es más corto que el de la lengua Pires al cementerio. Camacho se desentendía de las chanzas. No le importunaba Ña. Se había ausentado de sí mismo. Su espíritu estaba nada más que en sus miradas, y sus miradas se las llevaba Ña Mariana prendidas en las curvas rotundas de las caderas pomposas, y en los troncos gruesos de los muslos y en las moles altaneras de los senos. Asterisco, asterisco, asterisco. No había pasado en años. Paso en un día. Salió verdadero el decir popular. Fue un viernes por la noche. A las doce había poca gente. Cuatro personas apenas. Marineros de un buque anclado frente al conchero. Hablaban con un dejo achilenado. Pero afirmaban ser mexicanos, de Yucatán. A lo mejor eran ecuatorianos manavitas de esos que se embarcan para Nueva York junto con la tagua y el caucho o se metían a servir en los caleteros. Cuando la chicha les hizo sus efectos, empezaron a decir que eran cubanos, unos, y otros de Puerto Rico. Tratabanse entre ellos de contrabandistas, piratas y ladrones, y se referían a tierras y mares de nombres estrafalarios. Rosado no estaba de turno, y Cervantes y Camacho los atendían, mientras la patrona, somnolienta, daba cabezada sobre el mostrador. Roncaba la victrola, a falta de cantores. Rosa Spencer, la pianolista, había se marchado ya con una conquista. Los marineros preferían a Camacho como mozo, y así lo manifestaron. Cervantes, un poco muino, se retiró a una banca del portal. Ya borrachos, los marineros obligaron a Camacho a beber con ellos. Uno, el más viejo, lo llamó aparte tan pronto como lo advirtió un poco embriagado. Usted se acuesta con la patrona. No. Pero le tiene ganas. Camacho confesó. Sí. Usted me ha caído en gracia, ñor, y le voy a tender la cama. Dele a el hembra este polvito. Solita lo jala pío el catre. No tomara. Espere. Se acerco el hombre aña Mariana con su jarro de chicha. Me aceuta una confianza. Solía negarse la patrona. Esa vez accedió. De una empinada trasego integro el líquido compuesto. Sentiría desagradable el sabor de la chicha, porque hizo al fin un gesto de asco. Nada más. El marinero le dijo luego a Camacho. A la media hora hace efecto. Nosotros nos vamos. Aproveche usted primero. Después regreso yo solo, páqueme de mi parte, socio. Me deja la puerta unta. Marcharonse los marineros. Transcurrió un cuarto de hora. No acudió ningún cliente más. Ña Mariana ordeno. Váyase, Cervantes. Cierre las puertas, Camacho. Explico. Me voy a acostar temprano. Creo que me ha enfermado. Se me da vuelta la cabeza. Camacho apretó los labios y se estremeció. Cuando se fue Cervantes, él cerró las puertas. Apago, señora. No. Espérese. Camacho se bamboleo. Se sentía más ebrio, ahora. Ña Mariana sonrió. Está jumo. Sí. Esos tipos. Ah. Seguía sonriendo la patrona. Era una sonrisa extraña, impresa, ajustada. ¿Qué le parece, Camacho, que nos tomáramos un jarro de «el pescozon»? Me ha provocado. Era la primera vez que acaece a esto. La primera vez. Bebieron un jarro, dos. Un galón, dos. Mano a mano, frente al mostrador. De improviso Ña Mariana se tumbó sobre el sirviente. Estaba pálida hasta lo inconcebible. Sonrella. Lo abrazo. Yo a vos, Camachito, te quiero mucho. Cayeron juntos al suelo revueltos, estrujándose. Reaccionó el hombre. Estaba ahí la hembra, la hembra de las ansias angustiadas, rendida, apta. Ah. Pero, ¿qué era eso? Por Dios. ¿Qué era? Señora. ¿Qué le pasa, señora? ¿Qué le pasa? Será la muerte. Seria. Ña Mariana había cobrado un aspecto horroroso. Tenía el rostro amoratado, violaceo. La mandíbula inferior se había desquijarado. El cuerpo recto, recto, recto. Se iba poniendo rígido. Salían de la boca espumarajos. No se abrían ya, en el afán del aire, las aletillas de la nariz. Apenas si el pecho se convulsionaba. Señora. No se muera, señora. Por Dios, no se muera. Ah. Y morirse ahora. Camacho vacilaba, vacilaba. Se le ocurrió fugar. Pero la chicha estaba ahí. La chicha podía más. La chicha llamaba, y había que atenderla. Desde el fondo de las barricadas de enormes vientres gravidos, la chicha llamaba. Camacho llenó hasta los bordes una garrafa galonera y alcanzó un jarrito. Escogió, por cierto, de la chicha picante de. El pesconzon. Se sentó al lado de Ña Mariana, que ahora estaba ahí, tendida en el suelo, propicia a todo, dispuesta a todo, quieta, quieta. Bebía el hombre. Después colmaba el jarro y lo vaciaba de un golpe en la boca de Ña Mariana, donde el líquido hacía un gluc, gluc raro. Y transcurrió un gran espacio de tiempo. De pronto sonaron golpes en la puerta, y una voz dijo. Amigo. Soy yo, su socio. Abra. Camacho hizo una mueca. Siguió bebiendo y derramando chicha en la boca de Ña Mariana, y no contestó. Los golpes arreciaron, arreciaron. Espaciaronse luego. Y cesaron, por fin. Oyo Camacho unos pasos, alejándose, y la voz decía, furiosa. ¡Aijuna! Solito se da el banquete. ¡Aijuna! Y se come la parte socio. José de la Cuadra. José de la Cuadra Vargas Guayaquil, 3 de septiembre de 1903, y Bidem, 27 de febrero de 1941, fue un escritor ecuatoriano, y no un poeta, miembro del grupo de Guayaquil. Es considerado uno de los cuentistas más destacados de la literatura ecuatoriana, con una nutrida obra en que exploró la vida del pueblo montuvio a través del realismo. Entre sus obras más importantes se encuentran la novela Los angurimas y el cuento La tigra.